Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de las noticias. Hoy es jueves 25 de mayo y esta es la información. Recorren autoridades estatales instalaciones del nuevo centro de control Comando Comunicaciones Cómputo e Inteligencia C5I. Abre sus puertas el módulo de atención de la Oficina de la Defensa del Consumidor de la Profeco en la entidad. Declara Consejo Estatal de Salud fin de la pandemia de COVID-19 en el Estado. En los deportes se realizará primer torneo de filiales Coyotes 2023. En información nacional autorizan salida al mercado de 653.000 cajas de medicinas psiquiátricas. En información internacional Irán presenta nuevo misil balístico de 2.000 kilómetros de alcance. Bienvenidos a este espacio informativo. Yo soy Río Locarro y lo invito a que se quede con nosotros para que le informemos sobre los acontecimientos más relevantes que han sucedido en las últimas horas en Tlaxcala, México y el mundo. Le recuerdo que nos puede seguir en las redes sociales. En Facebook estamos como Sistema de Noticias Tlaxcala y en Twitter como Tlaxcala Ahora. También le damos la bienvenida a quienes nos sintonizan por las señales de Radio Tlaxcala, Radio Calcula del Pan y Radio Altiplano. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Como ya se lo adelantaba, este día autoridades estatales recorrieron las instalaciones del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia C5I. Veamos los detalles. Este 25 de mayo, LAS y los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado realizaron un recorrido en las instalaciones del nuevo Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo e Inteligencia C5I para constatar los avances de construcción y equipamiento del inmueble que será inaugurado el próximo lunes. Durante el recorrido les explicaron que el inmueble abarca 1.600 metros cuadrados en dos niveles y se integra por tres edificios, iniciando por el filtro de ingreso. Todas las personas que lleguen tendrán que pasar forzosamente esta área. Aquí en la recepción, previa identificación, tenemos una banda de pertenencias para que sean revisadas, como en los aeropuertos, el arco detector de metales. Y de ese lado derecho tenemos el área de lockers, es decir, todo el personal que se encuentre asignado de las distintas corporaciones tendrá su locker personalizado para poder depositar sus pertenencias y poder ingresar ya a su área de trabajo. Posteriormente se cuenta con una segunda área de recepción para ingresar al Centro de Monitoreo integrada por una pantalla de gran formato de última generación, en donde se estarán monitoreando las más de 1.300 cámaras de videovigilancia instaladas en todo el territorio tlaxcalteca y donde trabajarán 88 operadores. Aquí, digamos, tendremos la posibilidad de ver todas las cámaras que tenemos desplegadas en el estado. Ese video wall, esa pantalla que está enfrente, va a crecer prácticamente en su totalidad. Entonces, ahorita, digamos, lo que hicieron la empresa es decorarlo para que tuviera una buena presentación, pero no termina ahí. Esta zona cuenta con computadoras, monitores, escritorios, sillas, muebles y gabinetes que serán utilizadas por el personal que trabajará de 12 a 24 horas en su interior. Asimismo, se mencionó que las y los trabajadores contarán con un área especial de contención emocional y un despacho de atención psicológica. Tienen una atención emocional personalizada o especializada para atender solamente a esto. Aparte está el despacho de atención psicológica que recibe las llamadas que son canalizadas para personas en crisis por trastorno mental, la contención también de los intentos de suicidio, la atención de las llamadas, muchísimas llamadas de mujeres víctimas de violencia, por lo menos 30, por lo menos. O sea, una mujer cada hora está hablando por teléfono, pidiendo apoyo emocional. Finalmente, las autoridades recorrieron los espacios destinados al servicio 911 y 089, áreas de análisis, sala de crisis y juntas, zona de cafetería, auditorio y comedor. Cabe mencionar que el C5I de Tlaxcala se encuentra validado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, cumpliendo con la norma técnica de estandarización de los C4 y C5 del país. Con información de Marían Gómez, Ahora Noticias. Tarde lluviosa en la capital del estado, por eso le recomendamos tomar precauciones al transitar por las carreteras de la entidad. Siguiendo con la información, empresarios de la entidad destacaron las bondades que tiene el estado para invertir durante una reunión que sostuvieron con representantes de nueve países. Con el objetivo de dar a conocer las bondades y facilidades de inversión que existen en el estado, autoridades estatales y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana efectuaron una sesión de trabajo con representantes de las embajadas de Guatemala, Paraguay, Costa Rica, Serbia, Francia, Malasia, Bélgica, Turquía y Azerbaiyán. Durante la reunión que se realizó en Ciudad Industrial Chicotén Cantós, ubicada en el municipio de Guamantla, el director general de Atrafilados Inoxidables de México, Sergio Ramos Vázquez compartió las ventajas con las que cuenta la entidad, entre ellas su ubicación y la calidad de la mano de obra. ¿Cuál es el punto más importante? Ubicación, ubicación, ubicación. Eso tenemos en Tlaxcala. Adicionalmente, contamos con seis corredores industriales, cinco parques industriales y un desarrollo. Tenemos infraestructura carretera, lo cual nos permite desplazar fácilmente de puerto de Veracruz a Tlaxcala, nuestras materias primas. Asimismo, se destacó que Tlaxcala se ubica entre las tres entidades más seguras del país, lo que garantiza a los empresarios tener confianza para invertir en el Estado. Es un Estado que no cuenta con deuda pública, de hecho es un tema constitucional, por lo cual es un Estado financieramente fuerte y la edad promedio de Tlaxcala es de 28 años. Entonces, tenemos también una fuerza trabajadora pujante. Igualmente, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, José Gerardo Tajonar Castro, destacó la posición estratégica de la entidad. El cuerpo diplomático que nos da la gran oportunidad de interactuar con las empresas de diferentes partes del mundo, porque el ecosistema de México hoy se basa en la logística. Hoy México es la gran oportunidad que nos brinda ser el centro logístico de Norteamérica. Y por lo tanto, Tlaxcala y Huamantla es una gran oportunidad para venir a hacer negocios y desde aquí hacia el mundo. Todo lo que nos está brindando esta gran oportunidad que no solo en el centro del país, sino en el sur del país, en el norte del país, tenemos grandes oportunidades. Este encuentro también buscó establecer enlaces entre las industrias asentadas en Ciudad de Industria Chico Tenka II con los representantes de las embajadas participantes. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. Y este jueves, el módulo de atención de la Oficina de la Defensa del Consumidor de la Profeco abrió sus puertas. Aquí los detalles. Tras tres años de no contar con este servicio en el Estado, la Oficina de Defensa del Consumidor de la Profeco abrió las puertas de su módulo de atención, ubicado en la fachada norte del Estadio Tlauicole de la capital tlaxcalteca. A través de esta unidad, se buscará proteger y defender los derechos de las y los consumidores de la entidad. Este módulo tiene como principal misión implementar métodos de atención pronta y accesible a las diversas problemáticas de los consumidores y consumidoras, mediante el uso de tecnologías de información en materia de telecomunicaciones. El personal de la oficina cuenta con la capacidad y conocimientos necesarios para asesorar a los consumidores en materia de telecomunicaciones, Comisión Federal de Electricidad, así como las plataformas Concilia Express y Concilia Net. Igual, estamos utilizando la herramienta Concilia Express. Este es un servicio de asistencia mediante la conciliación inmediata que ofrece la Procuraduría Federal del Consumidor y que directamente se hará también en este módulo, teniendo la participación de cerca de 150 proveedores, que son los que más, obviamente, usan los consumidores. Asimismo, se destacó que de esta manera las y los laxcaltecas contarán nuevamente con la Profeco, instancia federal que genera una cultura de consumo responsable, proporciona información oportuna y objetiva para la toma de decisiones de consumo e implementa métodos de atención pronta y accesible a la diversidad de consumidores. Las instalaciones del módulo de atención Odeco Zona General Ignacio Zaragoza se encuentran ubicadas en la fachada norte del Estadio Tlahuicole, con acceso desde calle Ribereña y operará de lunes a viernes de 8.30 a 15.30 horas. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. También este día se realizó la segunda sesión del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tlaxcala. Para conocer los detalles, nos enlazamos en la vía telefónica con mi compañera Marian Gómez. Adelante, Marian. Muy buenas tardes, Régulo. Efectivamente, como bien lo adelantas, ante la presencia de autoridades federales, estatales, municipales, organismos empresariales, instituciones académicas y grupos indígenas, se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Tlaxcala, reconociendo la importancia de lograr un mayor crecimiento urbano en los municipios. En el Salón Tlaxcala del Recinto Ferial se contó con quórum legal para llevar a cabo la presentación de los avances realizados y programados en materia de ordenamiento territorial durante el dos mil veintidós. Además, se dio a conocer que concluyó ya la actualización del programa metropolitano Puebla-Tlaxcala y se tiene considerado que a partir del mes de junio inicien los trabajos de actualización del programa metropolitano Tlaxcala-Pisaco, el cual se encuentra respaldado y financiado por la FEDATU. Al mismo tiempo, se dio a conocer que de los dos mil quinientos setenta y un municipios que existen en el país, solamente quinientos seis cuentan con un programa de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Te comento, Régulo, que como parte de esta segunda sesión del Consejo, se presenta información sobre el Banco de Información Estadística y Geográfica en materia de ordenamiento territorial, además de que se aprobó el reglamento interior de este Consejo. Por supuesto, más detalles en la tercera emisión de Ahora Noticias. Gracias, Marían, por el reporte. Y continuando con la información, hoy sesionó el Consejo Estatal de Salud y se determinó el fin de la pandemia por COVID-19 en la entidad. Veamos la información. Durante la tercera sesión ordinaria del Consejo Estatal de Salud, se declaró el fin de la pandemia por COVID-19 en la entidad, luego de que la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud Federal informara el término de la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2. Es un honor el día de hoy dar cumplimiento al fin de la pandemia y a los lineamientos y al decreto que se publicó para el control de la pandemia. Seguimos en alerta, el virus sigue circulando y seguimos manteniendo las medidas. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes y en especial a la ciudadanía por haber colaborado y aportado las disposiciones emitidas por este Consejo Estatal de Salud. Las autoridades sanitarias precisaron que en la entidad se registró un acumulado de 61.918 casos positivos, de los cuales 54 se encuentran activos. Se han recuperado 53.248 personas y tenemos defunciones acumuladas en el estado 2.977. Por laboratorio hicimos la confirmación de 27.590, por antígeno 34.328 y asociaciones epidemiológicas 632 y por dictaminación lo marca la norma 2. El índice de positividad de COVID-19 acumulada por año en el estado de Tlaxcala hasta la semana epidemiológica número 20, que es la que está transitando con corta el 24 de mayo del 2023 en base al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Si bien se informó que la sexta ola del contagio por COVID-19 prácticamente ha pasado desapercibida, se hizo hincapié en mantener las medidas preventivas. El virus continúa circulando, es lo que hay que dar a conocer a la comunidad, a la sociedad, pero se observa una tendencia a la baja en decesos y hospitalización. Las instituciones públicas deben de continuar con las acciones que resulten necesarias para la prevención, control y mitigación de la enfermedad causada por SARS-CoV-2. Es decir, seguimos haciendo pruebas rápidas, seguimos utilizando cubrebocas en todos aquellos hospitales y áreas de comida y que involucre a la sanidad. Tercero, la Secretaría de Salud debe de continuar con la ejecución de la política nacional de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la enfermedad COVID-19. Se debe de integrar dicha medida al programa de vacunación universal conforme al plan de gestión para el control de esta misma. Asimismo, se remarcó la importancia de que la población continúe con las medidas preventivas, como el lavado e higiene de manos y el uso de alcohol en gel, con el fin de evitar contagios no solo de SARS-CoV-2, sino de virus como el coaxicue, la virulacímica, hepatitis o enfermedades gastrointestinales. Finalmente, y ante la alerta por la actividad volcánica del Popocatépetl, las autoridades informaron que se ha diseñado un plan de atención interinstitucional. Actualmente tenemos una emergencia, que es la caída de ceniza, tenemos una actividad volcánica importante, entonces ahora estamos trabajando en la prevención, en la cultura de protección civil. Entonces, si bien ahorita vamos a tener otro tipo de acontecimientos, para todos ustedes es importante que sigan las recomendaciones que emitimos, siempre vamos a estar ante una emergencia de situación meteorológica ambiental a disposición de la Secretaría de la Defensa Nacional. En este sentido, las autoridades precisaron que, en caso de ser necesario, se cuenta con un programa organizado, para que se realicen las acciones correspondientes para la salvaguarda de las y los tlaxcaltecas. Entre las acciones realizadas se destacó la verificación de las rutas de evacuación, así como la habilitación de 19 albergues temporales, que tienen una capacidad de 80.000 personas. Con información de Ana Sánchez, Ahora Noticias. 3 de la tarde con 16 minutos, es hora de hacer una breve pausa, regresamos. 3 de la tarde con 18 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta segunda emisión de las noticias. En información nacional, autorizan salida al mercado de 653.000 cajas de medicinas psiquiátricas. Con la liberación de poco más de 653.000 cajas de medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha autorizado que salgan al mercado 10.4 millones de unidades fabricadas por el laboratorio Psicopharma. En esta ocasión, son las sustancias imipramina, lorazepam, losam y talmaprim. Del 43 lotes, indicó la agencia reguladora y reiteró que los productos se podrán vender únicamente en el mercado nacional para resolver el problema de desabasto que existe desde inicios de este año. Se trata de medicinas que fueron aseguradas al laboratorio en la visita de verificación realizada en noviembre de 2022 y durante la cual los inspectores detectaron diversas irregularidades técnicas y administrativas en los procesos de producción y el control de las sustancias psicoactivas utilizadas en los procesos de producción. El monolito prehispánico denominado Monstruo de la Tierra o Portal del Inframundo fue presentado al público este jueves en el Palacio de Cortés después de que el pasado 19 de mayo fue repatriada de Estados Unidos a México debido a que esta pieza había sido robada en la zona arqueológica de Chalcatzingo en los años 50. El acto estuvo encabezado por el director de Lina, Diego Prieto, una representante de la Secretaría de Cultura, el cónsul de México en Nueva York, Jorge Islas, el titular de Lina Morelos, Víctor Hugo Valencia. El acto fue en el Museo Regional de los Pueblos de Morelos del Palacio de Cortés, ubicado este en el centro de Cuernavaca. Se calcula que esta escultura sustraída en pedazos y trasladada a Estados Unidos estará exhibiéndose en este museo. A este enero del 2024 será trasladada ahora sí a Chalcatzingo, la zona a la que pertenece esta escultura olmeca. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República decomisaron más de 900 kilogramos de metanfetamina y detuvieron a cinco presuntos narcotraficantes al catear un inmueble en Baja California. Trabajos de inteligencia permitieron ubicar una dirección en el ejido Sinaloa del municipio de Mexicali donde se realizaban actividades ilícitas. La Fiscalía General de la República solicitó de un juez federal una orden de cateo que le permitió ingresar al lugar mientras elementos del ejército establecieron un perímetro de seguridad para desarrollar la diligencia. Además de los cinco detenidos, en el lugar encontraron 942 kilos de metanfetamina, 16 kilos de una droga sintética aún por identificar, 613 kilos de precursores químicos, dos armas, cartuchos y dos vehículos. En más temas, el INE dio de baja en la entidad a más de 2.000 credenciales de personas fallecidas para evitar su mal uso de sus datos personales. La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Tlaxcala informó que hasta el momento se han realizado 2.519 trámites de baja del padrón electoral por fallecimiento, mismos que se realizan con el propósito de evitar que se haga un mal uso de sus datos personales o credencial de elector. Al respecto, Mónica Pacheco Luna, vocal del Registro Federal de Electores en el Estado, explicó que este trámite se realiza únicamente en las juntas locales y distritales. Este trámite de dar de baja a un ciudadano que ha fallecido se puede realizar en las juntas locales y distritales del Instituto Nacional Electoral en todo el país, es decir, en cualquiera de las 32 oficinas a nivel nacional o de las 300 a nivel distrital. En Tlaxcala tenemos tres, una que está en Apisaco, la de Tlaxcala y la de Zacateco. A pesar de que el registro civil es la instancia responsable en realizar esta notificación en un plazo menor a 10 días, también es responsabilidad de la ciudadanía dar conocimiento del fallecimiento de su familiar en un lapso máximo de 30 días. Justamente el hecho de que los datos de una persona que ya falleció no estén notificados al Instituto, que es quien tiene dado de alta a ese ciudadano como una persona viva, tendría a correr el riesgo de que alguna otra persona hiciera un mal uso de los datos de esta persona. Pacheco Luna apuntó que para llevar a cabo este trámite se deben presentar algunos documentos requeridos para acreditar la identidad de la persona fallecida y así ya no aparezca en la lista nominal. Necesitamos el acta de defunción, eso es el documento con el cual se da de baja al ciudadano y segunda, una copia de la credencial para votar del fallecido, ¿por qué? Porque puede haber una homonimia, no nos vamos a quedar con la original de la credencial porque muchas veces los ciudadanos todavía tienen que hacer trámites y les piden la credencial de la persona fallecida. Para mayor información con respecto a este trámite es necesario ingresar a la página www.ine.mx o bien comunicarse a la línea gratuita 804-33-2000. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Y ayer se presentó el programa de actividades de la Feria Patronal de Amajac, que se realizará del 2 al 18 de junio. Aquí los detalles. Bajo el lema Tradición con Corazón, se desarrollará del 2 al 18 de junio la Feria Amajac 2023, en la que se realizarán diferentes actividades artísticas, culturales y deportivas para el disfrute de las y los visitantes, ya que el 95% serán gratuitas. Las celebraciones en honor al Santo Patrono de la Comuna, San Bernabé Apóstol, permitirán mostrar la riqueza gastronómica y cultural de la demarcación. Invitamos a todos los ciudadanos de este municipio a que acudan a cada una de las actividades que se han preparado, pero también invitamos a los pueblos vecinos, incluso a visitantes que generalmente, el día de la Feria, el día del Santo Patrón, pues vienen de visita familiares que viven en México, en otros estados y que aprovechan esta feria para convivir con sus familiares. Bueno, pues toda esta cartelera estará, está exclusivamente hecha para todos ustedes y pues invitarlos a que disfruten la feria AMAJAC 2023. Durante este periodo se espera una afluencia de más de 10 mil personas y una derrama económica superior a 1.5 millones de pesos. La inauguración de la feria que será el próximo 10 de junio, donde se presentará el grupo Tierra Sagrada, quien también cantará las mañanitas al Santo Patrón. Y también al intermedio estará también un baile popular, que también va a ser gratis, y cerraremos el baile de feria con el grupo La Tracalosa, que será el día 17 de junio, que esperamos una concurrencia bastante considerable. Entre las principales actividades se encuentra el desfile de feria el 10 de junio a las 17 horas y la inauguración para ese mismo día a las 18.30 horas. Las actividades pueden ser consultadas en su página web https2.w-amajac.gov.mx. Durante el desarrollo de estas actividades se implementará un operativo de seguridad y protección civil para salvaguardar la integridad de los habitantes y visitantes. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buena tarde. Ya arrancamos con información de los deportes. Iniciamos el bloque con fútbol infantil, porque todo listo para que se desarrolle el primer torneo de filiales Coyotes 2023, que se tendrá este fin de semana. Todo listo para que este domingo 28 de mayo se desarrolle el primer torneo de filiales Coyotes 2023. Más de 80 equipos en cinco categorías infantiles y juveniles apasionados por el fútbol compartirán esta experiencia este fin de semana. La sede de este torneo será la casa de los Coyotes FC, el Estadio Tlauicole. Así lo anunció el director general de Coyotes de Tlaxcala, Juan José Sáenz. Y pues estamos muy contentos y muy orgullosos de presentar lo que va a ser este primer torneo de filiales de nuestras Escuelas Coyotes 2023, que se llevará a cabo el día domingo, aquí en las instalaciones del estadio. Es, digamos, un torneo relámpago, el cual se va a jugar todo el día domingo, desde la mañana hasta horario de la tarde. Información de última hora, ya comenzaron los Juegos Nacionales con ADE y Tlaxcala obtiene su primera medalla. El Tlaxcalteca Hugo Enrique Mendoza se adjudicó el bronce al participar en la disciplina de tiro deportivo. La información completa se la tendremos en la tercera emisión de Ahora Noticias. Me despido, que pasen. Muy buena tarde. Gracias Manuel por la información deportiva y nosotros vamos a conocer qué pasa alrededor del mundo. El Ministerio Iraní de Defensa presentó el jueves un nuevo misil balístico de un alcance de 2.000 kilómetros, capaz de transportar ojivas de más de una tonelada de peso. El Keibar, última versión del Qoramshar, que hasta ahora era el misil iraní de más largo alcance, fue presentado en la televisión pública junto a una réplica de la mezquita de Al-Aqsa, situada en el sector palestino de Jerusalén. Y con esto llegamos al final de nuestra segunda emisión de las noticias. Lo esperamos en nuestros diferentes cortes informativos a las 4, 5, 6 y 7 de la tarde y por supuesto nuestra tercera emisión a las 8 de la noche. Gracias y que tenga una excelente tarde.